¡Suscríbete al canal! Brian, es un placer saludarte. Me parece muy interesante que te motives por conocer muchas cosas de la cultura de Río Suso, ya que nuestro pueblo es rico en artistas, en creadores, por eso nos llaman la tierra del ingenio fecundo. Entonces, espero muy ansiosa tus preguntas para responderte y que conozcas un poco más de lo que hacemos. ¿Qué es un hombre completo y qué profesión desempeña? Brian Andrés, mi nombre es Sandra Calvo Pinzón. Yo soy comunicadora social periodista. He trabajado en varios medios de comunicación y también en algunas empresas. Y ahora me desempeño como la alcaldesa de la Corporación Carnaval de Río Suso. Sandra, ¿cuáles crees que son tus fortalezas? Mira, Brian, es muy importante reconocer las fortalezas así como las debilidades, porque en la medida en que nos conocemos, en esa misma medida podemos actuar de manera efectiva donde estemos y donde nos desempeñemos. Entonces, una de mis principales fortalezas es ser capaz. Yo me siento capaz de realizar las actividades que realizo. Las que no sé, las aprendo. Las que sé, trato de perfeccionar mis conocimientos para poderlas hacer. También tengo una capacidad de trabajo impresionante. A mí me gusta iniciar, desarrollar y terminar una labor. Me gusta cerrar procesos. Y otra de las fortalezas es que soy noble y sé trabajar con humildad sin necesidad de buscar reconocimiento, sino simplemente con la tranquilidad del deber cumplido. ¿Qué función realizas en la Junta del Carnaval? Bueno, mi labor en este momento en la Junta del Carnaval es ser la alcaldesa de la Corporación Carnaval de Río Suso. La alcaldesa tiene que estar relacionándose y desarrollando todas las actividades propias de la tradición matachinesca y carnavalera, Brian. Debe estar coordinando toda la parte de los decretos, la parte en la que se conservan todos los rituales de la liturgia matachinesca. Sin embargo, como sabemos, en este momento no vamos a tener carnavales ni tenemos ninguna actividad de precarnaval de forma virtual. Entonces, en este momento estoy ocupándome de desarrollar algunos proyectos que tiene la Corporación Carnaval de Río Suso con el Ministerio de Cultura, como de esta escuela carnavalera con énfasis en Chirimías. Y también estoy desarrollando todo el proyecto de cédula carnavalera y el glosario del Carnaval de Río Suso, una publicación que estaremos emitiendo en los próximos días. ¿Nos podrías contar un poco qué es el Carnaval de Río Suso? El Carnaval de Río Suso más que una fiesta es una tradición. Y es una tradición que emula o trae al recuerdo y a la memoria de quienes lo disfrutamos nuestro origen trietnico. Porque tenemos que saber que el pueblo río susoño proviene del negro africano que vino a esclavo a las minas de oro, del indígena que era nativo y propio de la región, y del blanco que llegó a poblar a Río Suso, a conquistar la tierra colombiana. Especialmente estamos hablando del territorio de Río Suso y entonces pues trajo también sus costumbres. Y el Carnaval es la simbiosis, la unión de esas tres culturas. Por eso nuestro Carnaval, más que una fiesta cualquiera de pueblo, es una tradición que nos convoca a unirnos bajo un solo lema, que es el de la armonía, el de la tradición, el de respetar nuestras costumbres y el de respetar que en cada uno de los resuseños habita un negro, un indio y un blanco como resultado de esta fusión. En un principio el Carnaval era solo un recorrido por los pueblos que realizaban los negros y los indios en un solo día que se les daba de permiso en el año. Paulatinamente se fueron uniendo los blancos y cuando ya los dos pueblos de la montaña y la Candelaria estuvieron fusionados donde actualmente está Río Suso, en el parque de arriba las personas que venían de Cañamo empezaron a celebrar una festividad que inicialmente se llamó la Matachinada, a la cual acudían con mucha alegría y con mucha presteza los españoles, los alemanes, todos los blancos que ya habitaban la población de Río Suso y además también los indígenas que eran nativos. Sandra, ¿cómo podemos participar los niños en el Carnaval? Es la mejor pregunta que tú pudiste haber hecho en este momento, Brian Andrés. Mira, hay muchas maneras, pero la principal es que vayan a la Biblioteca Municipal, a la Corporación Carnaval de Río Suso también, investiguen e investiguen en la historia de Río Suso y su Carnaval. Hay muchos libros que ha escrito el maestro Julián Bueno, el maestro, el historiador Álvaro Garner y diferentes autores de los sueños que se han ocupado del Carnaval. De otra parte, también es importante que empiecen a leer literatura matachinesca, se acerquen a los escritores de literatura matachinesca para que puedan conocerla y empiecen también a interesarse por participar en el decreto de los niños cuando tengamos precarnaval nuevamente y a conformar cuadrillas infantiles. Es la mejor manera de participar en el Carnaval y de iniciarse en esta bella tradición que respeta nuestra identidad y que nos da la seguridad que los río suceños todos somos uno. ¿Qué consejo les darías a los niños para que conserven la cultura? Mira, Brian, lo mejor del mundo es vivir en el arte y en la cultura. Río Sucio es un municipio que nos ofrece grandes oportunidades. Entonces, les podría aconsejar que a los que les gusta la música se dediquen a pertenecer a una banda o busquen profesores de chirimía para que conozcan nuestra música tradicional y empiecen a desarrollar esas aptitudes musicales que tienen. A los que les gusta la pintura, la Escuela, la Casa de la Música y las Artes tiene muchos programas que pueden también acceder para poder aprender a pintar, a dibujar. A quienes les guste la poesía, igual en la Casa de la Música y las Artes tenemos esa oportunidad. O también tenemos muchas personas en Río Sucio que escriben, que tocan un instrumento, que cantan y pueden enseñarles a amar la cultura, el arte y a desarrollar sus aptitudes. Pero lo más importante, lo más importante para desarrollar cualquier disciplina artística es leer. Todos los días leer, siquiera una página de un libro, de un cuento, de una novela, un poco del periódico. O sea, leer siempre, porque cuando leemos la mente se nos abre de manera impresionante. Incluso podemos visitar lugares que nunca conocimos ni nunca conoceremos, pero a través de la lectura podemos entender cuál detalle es el más importante en esos lugares y podemos conocerlos a ciencia cierta. Entonces, el consejo más importante es que lean, por favor, todo lo que se les atraviese por las manos. Porque solamente las personas que leen pueden tener una visión amplia de lo que es la vida y de lo que es el mundo. Sandra, muchas gracias por participar conmigo en esa importante entrevista. Chao. Brian, el placer fue todo mío poder hablar contigo a través de la virtualidad, responder tus interesantes preguntas y descubrir que eres un niño tan inteligente y tan interesado por la cultura. Mira, me parece importante que también para conocer un poco más de la cultura sigas el ejemplo de tu madre, porque es una persona que desde chiquita yo la conocí más pequeña de lo que tú eres ahora. Y en este momento ella ha hecho mucho por la cultura del municipio a través de todas sus actitudes artísticas y teatrales. Entonces, Brian, gracias a ti por tenerme en cuenta para tu entrevista y sabes que en lo que podamos servirte estamos ahí. Les dejo un saludo carnavalero a ti, a tus compañeros, a tus profesores y que siempre tengan presente que nuestro carnaval es la real identidad de los riozuseños porque a través de nuestro carnaval todos somos uno. Soy Santiago Valencia y hoy voy a entrevistar a una persona que conozco que sé que es muy inteligente y con su profesión está ayudando a miles de personas. Bueno, hola, ¿nos podrías enseñar tu obra y en qué te dedicas? Hola a todos, yo soy Juliana Valencia, tengo la fortuna de ser prima de Santiago Valencia y él me escribió hoy porque quería que habláramos acerca de qué escogí yo estudiar después del colegio. Yo estudié medicina, estoy más o menos a dos meses de graduarme. ¿Por qué quisiste estudiar medicina? Lo escogí por dos razones, lo primero es que el cuerpo es una máquina perfecta que funciona ahí cuando no nos estamos dando cuenta, el corazón está palpitando, el pulmón está respirando, el cuerpo está procesando lo que comimos, todo el tiempo está funcionando aún cuando dormimos y eso me parece precioso. ¿Qué más te gusta de tu carrera? Es que siempre exige ayudar mucho a los demás y ayudar mucho a los demás es un asunto que me apasiona mucho. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? ¿Qué es lo que menos me gusta? El sacrificio de tiempo, a veces hay que trasnochar mucho, sacrificar momentos con la familia porque hay que estudiar mucho, no va a ser turnos, pero lo más bonito siempre es la respuesta de los pacientes. Bueno Juliana, cuéntanos, ¿fue usted buena estudiante en la escuela? Santi me pregunta que si fui buena estudiante en el colegio, sí lo fui, estudié en una normal en Copacabana, Antioquia. Y bueno Juliana, por último, ¿nos podrías dar unos consejos para ser buenos estudiantes como tú? ¿Y qué le puedo decir a los estudiantes que están ahorita? ¿Qué consejos les puedo dar para ser buenos estudiantes? Lo primero, siempre me parece que siempre la disciplina va mucho más allá del conocimiento, es decir, hay personas que son naturalmente hábiles, personas que tienen muchas fortalezas, pero siempre la disciplina va a ayudar a que cada vez seamos mejores y que podamos superarnos a nosotros mismos, más que superar a los demás. Y por otro lado, lo que a mí me parece más importante en el colegio y en cualquier momento de la vida es encontrar la pasión, eso que más nos gusta. Desde chiquitos uno se va dando cuenta que es lo que más le gusta, a algunos de los que me están escuchando les encantan las matemáticas y a otros no, a algunos de los que me están escuchando les encantan los libros y a otros no. Entonces encontrar que es eso que más nos gusta, que por supuesto tenemos que pasar todas las materias, sí, eso es un hecho, pero cultivar. Si te gusta leer mucho, leer muchísimo y aprender muchísimo de eso. Si te gusta la música, buscar clases de música. Bueno, un saludo a todos, un abrazo en la distancia. Juliana, muchas gracias por tu tiempo y espero que esta entrevista les haya gustado a mis compañeros y a mi profesora, tanto como a mí. ¡Chao! Hola, profe, buenas tardes. Yo voy a entrevistar a mi tía. ¿Cuál es su nombre completo? Melisa Andrea Guevara Melchor. ¿Cuál es su edad? 29. ¿Cuál es su ocupación? Docente de ICBF. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, lo que más disfruta del trabajo es que es muy gratificante trabajar con ICBF, puesto que cumple con un objetivo definido que es trabajar con la niñez. ¿Cuáles son tus fortalezas? Disciplinada y muy cumplida. ¿Cómo te ves en cinco años? Realizando otras labores, como trabajando con el magisterio. ¿Cuáles son tus debilidades? Impaciencia. ¿Un mensaje que nos quieras regalar? Bueno, sé tú mismo sin importar lo que piensen de ti. Gracias. Mi nombre es Ale Yulia Pescador Díaz. Hoy vengo a entrevistar a mi tía Lina Díaz. ¿Cuál es su ocupación? Mi ocupación es ama de casa. ¿Dónde vive? Vivo en la comunidad de Miraflores. ¿Por qué nuestra comunidad tiene el nombre que le pusieron? Porque hace mucho tiempo existía una finca llamada Miraflores, la cual tenía grandes extensiones de tierra, y por esta razón la dejaron así, comunidad de Miraflores. ¿Hace cuántos años existe esta comunidad? Aproximadamente 90 años. ¿Cuántas personas viven en la comunidad? Aproximadamente viven unas 1.200 personas conformadas en 102 familias. ¿Hay junta comunal? No. ¿Hay grupo de apoyo? ¿Lo conforman? Sí, existe un grupo de apoyo y lo confirma un cabildante, un coordinador, un secretario, un tesorero y un fiscal. ¿Mayoría de tiempo siempre ha vivido en esta comunidad? Sí, toda la vida ha vivido en esta comunidad. ¿Quién lidera la comunidad? La lidera un cabildante, quien es el que gestiona recursos para la comunidad. ¿Quién fundó la comunidad? La familia Sánchez. ¿Qué forma de recreación hay? En esta comunidad existe una cancha deportiva donde jóvenes y niños van a jugar partidos mixtos entre ellos mismos. ¿Quién gobierna un resguardo? Lo gobierna el gobernador y un gobernador suplente más el consejo de gobierno. Buenas noches, profesora. Hoy voy a entrevistar a una de las funcionarias de la salud. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alejandra Guerrero Ramírez. ¿Cuál es su edad? Tengo 23 años. ¿De dónde eres? De Río Suciopalda. ¿Dónde estudió el bachillerato? En la Escuela Normal Superior. ¿Qué estudios has realizado? Soy enfermera, estudié en la Universidad Católica de Manizales. ¿Por qué escogí esta carrera? Elegí esta carrera porque pudo ayudar a muchas personas que lo necesitan y que son vulnerables. ¿Profesión actual? Enfermero. ¿De dónde trabaja? Trabajo en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Río Sucio. ¿Cómo se siente en su trabajo? Es un trabajo muy agotador, de mucha responsabilidad, pero muy lleno. ¿Qué cargo y funciones desempeño? Coordino la unidad de cuidados intensivos, es una unidad nueva aquí en el municipio. ¿Qué deporte practica? Monto bicicleta. ¿Tiene mascota? No. ¿Le gustan los postres? Sí. ¿Cuál es la comida que le gusta? Los espaguetis. ¿Sus sueños son o metas? Mis sueños y metas a corto plazo, especializarme. Muchas gracias por su tiempo, muchos éxitos, gracias por salvar vidas, vidas, bonita profesión. Muchas gracias a usted. Profe, ¿cómo está? En estos momentos me encuentro haciéndola en la entrevista, mi mamá. ¿De dónde eres? De Río Sucio, Caldas y vivo en la comunidad de Quiebral Hombre. ¿Dónde estudió el bachillerato? En el Instituto Nacional de Sondadores. ¿Ha realizado más estudios aparte del bachiller? No, he realizado capacitaciones. ¿Profesión actual? Amalcasa. ¿Cómo se siente desempeñando esta labor? Es una labor muy gratificante, requiere responsabilidad, compromiso, esfuerzo. Y muy buena actitud para salir adelante. ¿Cree que lo hace bien? Aunque a veces como padres creemos que hacemos las cosas bien. Es bueno dejarnos orientar por personas que nos ayuden. Para que nos orienten en las cosas que hacemos, que estamos haciendo mal, que quizás a veces estemos esforzando, esforzando nuestros nietos en cosas que pensamos que están siendo bien hechas, pero que no lo sabemos desempeñar. Entonces es bueno dejarnos orientar para saber lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Qué cargos desempeñan? Amalcasa. ¿Cuántos integrantes son en la familia? Cuatro. ¿Cree que es importante el diálogo en la familia? Sí, es muy importante el diálogo porque por medio de él podemos solucionar dificultades tanto con nuestros hijos, con nuestra familia y nuestra pareja y podemos salir adelante. ¿Cuál es su pasatiempo? Ver televisión. Bueno, hasta aquí mi entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Es con mucho gusto. Es con mucho gusto. Yo soy el entrevistador Brainer y hoy voy a hacer una entrevista a mi prima sobre su vida personal. Buenas tardes, se puede sentar. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es María Hernández Ríos. ¿Cuál es tu edad? Tengo 16 años. ¿Cuál es su ocupación? Estoy estudiando. ¿Dónde vives? Vivo en San Lorenzo. ¿Qué año haces? Soy en el grado 11. ¿Cuál es su habilidad? Mi habilidad es dibujar. ¿Cuál es su aspiración cuando salgas de estudiar? Mi aspiración es ir a la universidad. ¿Qué carrera quieres estudiar? Quiero estudiar la investigación criminal. ¿A dónde quieres viajar? A Estados Unidos. ¿Qué personaje te gusta? El ánimo. ¿Qué animal te gusta más? El perro. ¿Tu comida favorita? La bandeja paisa. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta viajar? Sí, mucho. ¿Para qué quieres entrar a la universidad? Para profesionalizarme en la carrera. ¿Qué materia te gusta más? Castellana. ¿Cómo te verás en cinco años? Viviré cumpliendo gran parte de mis metas. ¿Dónde te gustaría vivir en Australia? Y para finalizar, ¿cuánto es tu propósito en la vida? Tener un futuro y construir, y tener mi propia casa. Muchas gracias por su entrevista. Venga, con gusto. Buenas tardes, mi buen tiempo. Y hoy les voy a, voy a entrevistar a mi prima para saber más sobre su vida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es, es el área de la planta de Correines. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿A qué te dedicaste? En ese momento soy estudiante. ¿Qué estudió? Estudió matemática pura en la Universidad Nacional de Colombia, Cine, Madrid. ¿Por qué es tu carrera? Pues al principio no tenía muy bien claro lo que quería estudiar, pero me enfugí en las materias que siempre me han gustado, y matemáticas en la escuela, tanto en el colegio también, siempre fue la materia de mis favoritas. Y a medida que fui estudiando, la me enamoré de su esencia, y así que empecé a seguir a mí. ¿Qué te ha parecido más difícil de estudiar? Lo más difícil ha sido la disciplina, porque uno tiene que sacrificar muchas actividades sociales para poder enfocarse en tratar ejercicios, porque matemáticas es una carrera que necesita mucho tiempo y la educación. ¿Qué es lo que más se acudirás de la carrera? Pues una clase muy icónica ha sido la de Gabriel García, que dice que las matemáticas son el alfabeto para que ellos estudian la universidad. Y es muy cierto, ya que prácticamente todo nuestro sistema funciona gracias a las matemáticas, ha sido una base bastante natural en el proceso y en el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, que es nuestra vida. ¿Qué clases en inglés y cuál es que fue? Yo le hago diferentes libros, de ciencia, de visión, de la cultura diversa, de terror, de mi carrera, por supuesto, pero de mis libros favoritos y de Dr. Sanders, ¿qué le quieres? ¿Por qué te gusta? Porque a pesar de que es de terror, no se nos enfoca en eso, trae muy buenas enseñanzas, por decirme así, y enfoca la metafísica en un plano bastante interesante y de uno a diario puede sacar muchas conclusiones y muchas posibilidades de la vida. ¿Cuáles son tus sueños profesionales? Mis sueños profesionales es básicamente realizable como matemática, y a pesar, digamos, de que ya a lo largo de los años las mujeres han hecho un papel bastante importante en la ciencia, aún todavía hay mucho camino por el correr y quiero hacer parte de esa sociedad en que las mujeres somos una parte fundamental en ese avance y que también nos califican con el mismo nivel de profesor que somos una profesión profesional. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Isaac Ospina García y hoy vengo a entrevistar a alguien que tiene una profesión muy especial, que es mi maestra en estos momentos. Se llama Lorena. Hola, Lorena. Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo estás? Bien. Hoy vengo a decirte unas preguntas. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Lorena Gilpañol. ¿Cuál es su edad? Tengo 23 años. ¿Cuál es su ocupación? En estos momentos soy docente titular de la institución educativa Liceo Eucopedagógico. ¿Cuál es su deporte favorito? Mi deporte favorito es natación. ¿Cuál es su... ¿Cuál es su mascota preferida? Me gustan mucho los perritos. De hecho, tengo uno. ¿Qué es lo que más le gusta en el trabajo? Lo que más me gusta en mi trabajo es disfrutar cada momento con mis alumnos, brindar mis conocimientos previos y aprender mucho más de ellos. ¿Qué piensa al momento de colocar el nombre a una mascota? Bueno, es de mucha importancia conocer muy bien la mascota, un nombre que suene bonito, que sea corto y que el perrito nos pueda comprender. Ah, bueno. Y gracias por la entrevista. Con mucho gusto, Isabel. Ah, bueno. Chao. Buenas noches, Steven. Y gracias por atenderme estas preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos años tienes? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Tercera pregunta. ¿Para qué escogiste esta profesión? ¿Cuántos tiempos llevas en esta profesión? ¿Te gustan los perros? ¿Naciste en Medellín? ¿Te gusta tomar café o chocolate? ¿Has capturado a un ladrón? ¿Manejas o manejas carro o moto en la policía? Y gracias, gracias por atenderme estas preguntas. Buenas noches, Andrés. Te voy a dar respuestas a las preguntas que me has formulado. Yo tengo 24 años de edad. Mi profesión es policía. Escogí la profesión para servir a toda la ciudadanía y para salvar vidas a nivel Colombia. Llevo 5 años en esta institución. Me gustan los perros, no me gustan los perros. No nací en Medellín, yo nací en el municipio de Río Sucio Caldas. Me gusta el café. ¿Que sí, he capturado ladrones? Sí, he capturado ladrones y varios. Y manejo motocicletas. Buenas tardes, hoy llego a Alejandro Valencia. Soy del grado cuarto uno. En este momento voy a hacerle entrevistar a una de mis hermanas. Hola, Luna. Hola, Tatiana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. En este momento te puedo hacer una entrevista, ¿sí? No importa que te grabe, ¿no? ¿Cómo te llamas? Luna, Tatiana, sueles quintero. ¿Cuál es tu edad? 15 años. ¿Dónde estudias? Escuela en la más superior Sagrado Corazón. ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es? El gato, el puma y el león. ¿Por qué? Son animales tiernos y además porque son la familia de los gatos. ¿De dónde eres? Orgullosamente de los sucios caldas. ¿Te gusta algún deporte? Sí. El patinaje. ¿Por qué? Porque me divierte y ayuda a mantenerme en mejor estado físico. ¿Qué bebida te gusta tomar? El jugo de fresa. ¿Por qué? Porque es una bebida refrescante y me gusta mucho que es rica y refrescante para mí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Compartir con mis amigos y desde cuando a dormir. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? En la broma y te darían y voy a entrevistar a mi vecina. ¿Cuál es tu nombre completo? Soy la Michelle B. Serra, Diego. ¿Cuál es su edad? 12 años. ¿Cuál es tu género favorito? Reggaetón. ¿Tu artista favorita? Calvín. ¿Tienes manos? No. ¿Dónde quieres vivir cuando seas grande? En Bogotá. ¿En qué institución estudias? En la institución educativa de los fundadores. ¿Su color favorito? El negro. ¿Su comida favorita? El arroz con pollo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Vuelta la edición. ¿En qué grado está? En sexto. ¿Qué animales les gusta? Los perros. ¿Dónde vive? En el barrio España. ¿Le gusta viajar? Sí. ¿Su materia favorita? Artística. ¿Cuántos amigos tiene? Dos. ¿Tiene animales? Sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Qué animales? Perros. ¿Le gusta bailar? No. ¿Le gusta cantar? No. ¿Le gusta estudiar? Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Lina Mariana Torres de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Río Sucio Caldas. ¿Me permite hacerle una entrevista? Sí. Bueno. ¿Cuál es su nombre completo? Entonces, que no se activara. ¿Dónde nació? Aquí en Chihuahua y Saranda. ¿A qué se dedica? A la casa. ¿Cuál es su comida favorita? Arroz con carne molida. ¿Su color favorito? Rojo. ¿Su género favorito? ¿Su género favorito? Música... ¿Cómo es? Una música suave. Sí, sí, suave, suave. No escandalosa. Bueno. ¿A qué hora empieza a trabajar en ama de casa? A las seis de la mañana. ¿Dónde vive? Chakai, Quinchia. ¿Con quién vive? Con una hija y dos hijos, dos hijos de ella y mi abuela y mi papá. ¿Qué le gusta de ser ama de casa? Eh... Que me gusta estar pendiente de todo lo de la casa y hacerte comer. ¿Qué es lo que más le dificulta de ser ama de casa? No, del cachín no le da inconveniente. ¿Tiene descanso? Eh, sí. A veces cuando la hija está que ayuda a hacer el oficio. ¿A qué hora se levanta a trabajar? A las seis de la mañana. Le dije. ¿Cuántos hijos tiene? Eh... Tengo cinco. ¿Cuántos años tiene? Sesenta y tres. ¿Por qué es ama de casa? Porque no tuve la oportunidad de seguir estudiando. Ok. ¿Cuál es la comida favorita? Ya le dije también. Arroz con carne molida. Eh... ¿Alguien le ayuda con el oficio? No, mientras estoy... Eh... Por lo general lo hago yo sola o cuando la hija está sin trabajo y así, no está trabajando. Que no esté trabajando, ya me ayuda. ¿Y a qué horas termina de trabajar? En el oficio, por la tarde, cuando repartimos la comida. Bueno, muchas gracias por... Gracias por sacar este tiempo para hacer esta entrevista. A la orden... ¡Ah! 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 ¡Ah!